Según el vicepresidente de la Acción Comunal del Barrio El Alivio, José González Canabal, desde que se iniciaron los trabajos del alcantarillado, las viviendas de este sector de la ciudad han sufrido afectaciones con afiltraciones de agua. Desde que se están haciendo los trabajos de este proyecto en el barrio, han venido aumentando los niveles de agua, metiéndose en las casas, y hay personas que, como dijo en los medios comunicadores, que la están vendiendo, no, la están rematando porque hay algunos que no tienen con qué alzarla y otros han tenido que hipotecar para poder alzar las casas ahora que está este dicho proyecto en nuestro barrio. Precisó el líder comunal que algunas obras están paralizadas por la falta de recursos y material. Algunas están paralizadas porque según los contratistas y las personas que trabajan, el que Proactiva no les está suministrando el material adecuado o incluso hasta por dinero también no están actuando esta gente que está trabajando. Pronto tubería y estas cuestiones, por ejemplo, de lo que es, me imagino que cemento y esto, y lo demás, pues accesorios que se necesitan para dicho proyecto. Entre tanto, la gerente de Proactiva, Judín Huelva, se defendió de las aseveraciones hechas por el líder, aduciendo que hicieron un acta de compromiso y la adecuación de las vías en el barrio del alivio. En el alivio hemos tenido suficientes reuniones, hemos hecho recorridos, tenemos la evidencia de todos los recorridos que se han hecho calle por calle del alivio, es de los barrios que, bueno, yo no he ido a los recorridos, pero me conozco la situación, hicimos un acta en mi oficina, ya a nivel de gerencia, hicimos un acta de compromisos, ellos tenían algunas fugas en el barrio, ya todas se corrigieron, ellos pedían la adecuación de algunas vías, sí, porque les estaba dificultando el acceso, y como esta es de las primeras obras que empezó, esta obra debe estar próxima a terminarse, ya el mes entrante debe terminar la obra, entonces ya está la comunidad un poco, digamos, aburrida de las incomodidades. Nosotros estamos ya procediendo a la adecuación de las vías, y el acta que se hizo, todos los compromisos se han ido evacuando uno a uno, sí. No, eventualmente pueden manifestar que no se les ha atendido, pero realmente en presencia mía tenemos un acta, yo le hago monitoreo a esos compromisos de esa acta, y la comunidad del alivio, como toda la comunidad monteriana, puede tener la certeza de que la obra va a funcionar a satisfacción, y de que todas las imperfecciones o incomodidades que se hayan generado van a ser resueltas al finalizar la obra. Nosotros no liquidaremos el contrato, nosotros no recibiremos la obra hasta que realmente se hayan tomado todos los detalles que se hayan originado a raíz de la obra.